La agencia AVI da cuenta de que el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que si las gobernaciones que no pueden administrar los hospitales de tercer nivel como sucede con el Hospital de Clínicas de La Paz transfieran esa responsabilidad al gobierno, en un mes no habrá más pacientes en los pasillos ni mala atención como sucede actualmente, según García Linera. En una entrevista con los medios estatales recordó que los hospitales de tercer nivel son responsabilidad de las gobernaciones que anualmente reciben presupuestos altos pero no invierten en salud, deficiencias que los pacientes les endilgan al gobierno. Y sobre este tema el diputado Edgar Montaño también se ha referido, vamos a escucharlo. Lo ratificamos y ustedes saben, Santa Cruz sabe, que nosotros pedimos la reversión de los hospitales de tercer nivel porque claro, en su momento el CEDES y la gobernación le echaron la culpa a un gato negro por la muerte de los pacientes en el hospital japonés. Por eso es que este suscrito diputado pidió la reversión de los hospitales. Ahora lo hace ya el Ejecutivo a través de nuestro hermano Vicepresidente y claro, ya no habrá ollas vacías, algunos quirófanos en desuso, los recursos económicos del IDH que se les entrega directamente a las gobernaciones irán efectivamente para más contrato de personal médico y también para ampliar pues los equipos y las instalaciones de los hospitales de tercer nivel. ¿Por qué vamos a ejecutar los hospitales de tercer nivel? Creemos nosotros que es un tiempo bastante prudente para que podamos reorganizar esos recursos económicos. nosotros lo vamos a efectivizar en más contrataciones, en reparar esos equipos que están parados por no hacerles mantenimiento y con toda seguridad ese mes que ha pedido el hermano Vicepresidente nos va a dar para que podamos hacer marchar los hospitales y que no haya definitivamente pacientes en pasillo y definitivamente que no estén madrugando los hermanos en busca de salud.